No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Un perrito que todo... Aquí estamos. Aquí están dirigiendo a nuestras chicas, a Steffi y Andrea. Vamos con la escena 27. Su personaje es Paulina, Brenda y Gabriel. Ahí ya tenemos a Axel. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Estás listo? Me encantó cómo te lo quitaste. Bien, ¿cómo estás? Bien también, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo despertaron? Bien. Con todo, con todo. Bien para la actitud. Eso es todo. Ahí están mis amigos Rolex. ¡Nice! Todos van a patinar, ¿verdad? Así es. Ahorita tenemos que grabarles los behind the scenes. Porque brincan y todo, ¿verdad? Familia, les voy a poner videos de esto porque no se lo pueden perder. Amigses, miren. Aquí tenemos a Steffi y a Cruz Renden. Vamos a ensayar nuestro señor director. Todo el crew de producción. Nuestros perritos actores. Familia, quiero que vean lo que está sucediendo en el capítulo del día de hoy. A todos estos chicos. ¡Eh! El de ella es Axel. El de ella fue Axel. ¡Sí lo vimos! ¿Vieron eso, familia? No, no se pueden perder el capítulo. De verdad, va a estar increíble.